Volvemos al Congreso donde comenzó la erradicación de proyectos del gobierno, nuestros periodistas listos para hablarnos precisamente de estos temas. Iniciamos con Omar Alejandro desde el Congreso de la República. La carrera de proyectos en cuanto a la erradicación por parte del gobierno nacional ya comenzó. Las extras inician el día de mañana y los senadores y los representantes a la Cámara están prestos para recibir todos los proyectos gubernamentales. El primero, el del sistema y modernización carcelario y penitenciario del país. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó los pormenores del mismo en los que una de las ideas principales es evitar el hacinamiento que se viene presentando tanto en los centros penitenciarios del país como también en las URIs. Situación que se ha salido de las manos desde hace muchos años atrás. Y también está el tema de darle garantías a quienes tienen algunas penas no de mayor trascendencia, si se puede calificar así, sino también que sean manejables para que se les den también incentivos de forma gradual, como lo ha explicado el titular de la cartera de justicia. Pero veamos en qué consiste este nuevo proyecto de ley que fue erradicado también en compañía del ministro del Interior, Alfonso Prada. Comenzó en firme la erradicación de proyectos del gobierno Petro en el Congreso de la República. Dentro de las primeras iniciativas está el proyecto de ley para la modernización y humanización del sistema penitenciario y carcelario que busca superar la grave violación de derechos humanos. Un proyecto para reformar el sistema penal y penitenciario es un esfuerzo de modernización, de humanización, que pretende sobre todo que como colombianas y colombianos podamos vivir con más seguridad, con más tranquilidad, por cuanto a aquellas personas que han sido condenadas y que han pagado una pena se puedan reincorporar, se puedan reinsertar a la sociedad. Está también el delito de terrorismo que contempla, entre otras cosas, que por ningún motivo podrá ser imputado a personas que sean capturadas o investigadas por hechos relacionados con la protesta social. El proyecto también tiene como fin descongestionar el sistema judicial para evitar hacinamiento carcelario. Hoy en día tenemos un sistema carcelario que no resocializa, no le ofrece seguridad a la ciudadanía, no ha disminuido significativamente los índices de criminalidad y por el contrario sí vulnera derechos de las víctimas, porque no las repara, de las personas que están privadas de libertad por el hacinamiento, por la corrupción. La iniciativa contempla los permisos de 72 horas para que las personas condenadas salgan por esas horas a ver a su familia. Les voy a dar este dato de cierre. Son más o menos unas 110 mil personas que se encuentran privadas de la libertad en todo el territorio nacional. Cada preso le cuesta al Estado por mes 2 millones 600 mil pesos. Por eso se pone en marcha este proyecto de ley, como vengo enunciando, para evitar el tema del hacinamiento carcelario. Información por el momento desde el centro de Bogotá. Omar Alejandro Hernández, Cable Noticias.